Hola, hoy voy a preparar este postre que a mí me recuerda a la infancia, cuando me comía unas copas de chocolate con una capa de nata por encima. El sabor del chocolate es el mismo y también voy a hacer la misma versión con sabor a limón. Después de tenerlo en el frigorífico enfriando, mirad qué textura tan buena tiene. Están buenísimos. Los ingredientes que voy a utilizar para la copa de chocolate son 3 cucharadas de maicena, 5 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de cacao en polvo y 700 ml de leche. Y para la copa de limón, 3 cucharadas de maicena, 2 de azúcar, la ralladura y el zumo de un limón y 700 ml de leche. Voy a comenzar haciendo la copa de chocolate. En una olla, añado 3 cucharadas soperas de maicena, 5 de azúcar y 3 de cacao en polvo. Lo mezclo. Y le añado 700 ml de leche. Yo lo tengo puesto en el fuego número 5. Y es un postre muy fácil. Simplemente no hay que dejarlo de mover hasta que espese. Al principio parece que está muy líquido, pero no dejarlo de mover. Desde que hierve, solamente lo tendré en el fuego 2 minutos más y ya estaría listo. No olvidarse de mover por todas las partes para que no se pegue. Como veis, ya se está espesando y en mi caso ya estaría listo para apartarlo en los vasitos. Lo dejaré atemperar y después lo guardaré en el frigorífico un mínimo de 2 horas. Ahora voy a hacer las copas de limón. En una olla, añado 2 cucharadas soperas de azúcar, 3 de maicena, la ralladura y el zumo de un limón y también 700 ml de leche. Como antes, lo tengo en el fuego número 5 y tampoco lo voy a dejar de mover. Acordarse de moverlo bien por todas partes para que no se pegue. Una vez que la leche empieza a calentarse, la maicena empieza a espesar y la tendré simplemente 2 minutos más desde el primer hervor. Si os gusta mucho el dulce, podéis añadirle más azúcar, no habría ningún problema, pero personalmente cuando es un postre con limón, yo lo prefiero menos dulce. Por otra parte, si os gusta mucho el sabor al limón, le podéis añadir el zumo de 2 limones y así estaría más fuerte. Yo ya lo tengo liso y apago el fuego y lo voy a apartar en los vasitos. Igual que antes, una vez que se atempere, lo dejaré en el frigorífico un mínimo de 2 horas. Y así me han quedado los vasitos o copas de limón. Voy a sacar del frigorífico las copas de chocolate para que veáis qué textura tan buena tiene después de 2 horas. Si os gusta el chocolate, hacer ese postre y de verdad que no os vaya a arrepentir. Espero que los vasitos de chocolate y limón os haya gustado tanto como a mí. Podéis dejarme vuestros comentarios al final del vídeo. Y no olvidarse que el próximo jueves nos vemos con más recetas. ¡Gracias!